Miren, la bestia ¿Cómo entro? ¿Ahora cómo lo vamos a llevar? ¿Así lo vamos a llevar todo? Vamos atrás Ayuda, ayúdate, ayúdate, ayúdate Tier 2 2 hay una más siii por mere la橋 la Oh Porcate ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy, uy, uy, que haces! ¡Tremenda corvina! ¡Miren, amigos! ¡Este es más grande que la otra! ¡Qué lucha! ¡Mira la otra corvina para sacarlo! ¡Casi me bota ahí al lado un rato! ¡Mira, tómeme, chaval! ¡Buenos días, buenos días! ¡Mira, tómeme, chaval! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahora, tómeme, chaval! ¡Una, tómeme, chaval! ¡Vamos a la otra! ¡Suscríbete al canal! 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 me voy a tenerlo como al puño así me ha dado dos vueltas, tres vueltas y sigue corriendo de la mano está bien enganchado, está bien enganchado por suerte que no patalee nomás agarro a Yagi, tiene que sacarlo que no patalee, que no patalee o se puede reventar Yagi, se puede reventar si patalea se puede ir Yagi, que no patalee si yo me doy tres vueltas, la mano sigue corriendo en medio de la mano al codo no puedes agarrartelo despacito Yagi, despacito oh tenajetita mira ves ayúdame Rama, ayúdale, agarrole, agarrole la galla, la galla debajo ya listo, agarrole la galla segura ya pesa 4 kilos con este ya me corona, campeón este pesa 5 kilos Yagi como no se quedase en el campeonato Ramos ay ese te ganaste este pesa como 5 kilos Yagi, no pesa 4 mira me he dado tres o cuatro vueltas en la mano y no lo he podido, me ha seguido cortando corriendo de la mano tremenda corriendo ayúdame a ver si me puse a mi quiero agarrar a la mitad es tuyo ayúdame 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 mira ahí está el Jib este es el Jib el asesino el asesino ahí está ahí tiene un cuerpo ¿cuarenta gramos o cincuenta? es de cuarenta gramos grande de corinaza así cae por acá no? si bueno una pieza gracias a Dios de verdad mira la experiencia acá tiene que ver mucho para sacar este pescado porque si lo sacamos así a lo loco es preferible hacerle cansar al pescado y ya ya una vez que te cansado tranquilamente lo puedes trabajar ya ya no se ha pasado si ya no se ha pasado ya se ha ido desde el tamaño se ha reventado esta la justita es? si pero esta la justita es? esta es la casita también estaba para reventar esta es carnecita ya estaba para salirse de acá no estaba de acá no estaba vamos para afuera Rambo si ¿cuánto tengo que salir para afuera? mejor el cubete lleva el parque pero no va a entrar el cubete si no va a entrar el cubete este es más grande que la otra vez este es más graso este puede meter 5 kilos más de 5 kilos Rambo lo pesamos en la balanza ya en la balanza tiene que salir su máquina Rambo ay que bestia me acabo de sacar no lo puedo creer se ha metido allá se ha metido allá no hay como el brazo comien se ha metido en la balanza eso hay algo entre Joo sino también Corriendo, es corriendo Es grande, es grande Ayúdame con la cámara Es grande Ramos Oye, tiré para la pampa Es grande Es corriendo señores Está corriendo Miren amigos Sigue corriendo, sigue corriendo Es otra grande Toma, ayúdame Con la cámara Ramos, está lleno para la orilla No para de correr Se va para la orilla Mira, mira Se va a la orilla Se va a la orilla Se va a la orilla Ahí está la peñón Se va a la orilla Apuéstalo Se está lleno a la orilla Se va a la orilla Creo que esto lo sacamos por encima Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Sigue jalando Cuidado, cuidado Es grandazo esto Es más grande Es más grande Es más grande Es más grande Allá Hasta el frente Creo que se va a la orilla Se está metiendo a la peña ¿Será Corvino o será otra cosa? Sigue jalando Grande Allá, hasta la peña Está ahí Termina Se cansa Oh no ¿Cómo? Ola que no se vaya amigos Está patalando, está patalando ¿Ya lo ves? Sigue corriendo de nuevo Ajustale porque a la peña Se quiere meter a la peña Acá está enfocando Parece que Hay que bajar para allá Si abajo hay que Hay que hacerlo cansar Que no choque nomás la peña Si se mete a la peña Esta si Esta pesa unos ocho kilos Ojalá que salga Ojalá que salga para verlo Qué pescado Qué tan fuerte Qué fuerte es Esta si es una verdadera lucha ¿Qué tal? ¿Sigue jalando? Sigue allá Hasta la orilla Lo están preparando para acá Si despacio Estamos jalando Allá, para allá creo Acá no más llegué Allá hay mucha correntada creo Se puede salir para allá Vamos vecino Vamos para allá Depende de ti Lo voy a traer un poco más para acá Y ya le volcamos para allá Y ahí depende Ya, ya, listo Ahí está Pedrito luchando con la corvina Este es Sigue corriendo, vamos Está grande Ojalá que no se vaya Ya me he hecho canse de brazo Está allá donde pesca la chita Al rato Si, allá Donde pescamos la chita Por ahí está Vamos Tiene que venir Ahora sigue Lo voy a traer ahora Ya creo que se ha cansado Ya Pero despacio No, despacio Se ha corrido casi todo tu Mira todo Casi todo se ha ido Todo en multi Es que la ola también está jalándolo para allá Vamos por favor Que salga Por favor Mira con la fuerza que hace Pedrito Está haciendo fuerza amigos No es que está haciendo pinta amigos Es fuerte Es grande este animal Ay, ay, ay Es grande Amigos Por allá lo he visto Pero es una bestia Así como ha ido Tiene que venir Es grande Es grande Esta si pesa más de 5 kilos Pero sigue Sigue Al que madruda Ya le ayuda A las 4 y media de la mañana Nos hemos levantado amigos No vamos a tomar diseño hasta ahorita Que son las 8 y media 9 de la mañana Que no encuentre el lobito Porque si no nos quita el lobo Que no encuentre el lobito Porque si no nos quita el lobo Que grande Grande feo Acá tienes que bajarte Acá tienes que bajarte Acá me mojo lo que sea Pero saca Lo vas a sacar de acá Acá lo tienes que sacar Es grande O le ha robado Le ha robado Le ha robado Por eso está así Por eso te dije A veces la manera de que jale fuerte Es porque se le roba Se le roba De la cola De la cola Del lomo Del pecho Lo robas Y eso hace fuerza Así por eso que se la lleva corriendo El cordel De la boca se la controla más rápido Pero es grande Pero es grande Es grande No es pequeña De la cola le has agarrado De la cola Es grande bestia hombre De la cola le ha robado amigo Está justo por ahí Por ahí por ahí Ahí está No tenemos zoom amigos Pero ahí está Es una cola Dice ya Y cala 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 Despacio despacio No lo quiero perder De la cola le has agarrado De la cola le has agarrado A la de dios Que sea la voluntad de dios Si hoy nos quiere Ventecir con este pecado más Vamos a bajar acá abajo Vamos a bajar acá abajo En el alto ¿Ahí lo ves? No, más acá Más acá Pero vayas bajando Si aquí ¿Puede acercar si te trago? Si, si, baja, baja Por ahí lo tienes que sacar ¿No? Te avisa, te avisa el agua Te avisa el agua Mi orco Le decía a que ese grandazo Le decía a que ese grandazo Jajajajajaj Amigos, de acá Lo estoy viendo grande De acá Está cerca Está cerca Está cerca ya ¿Me pasa? ¿No tienes otro tapo? No, de acá Sí le saco Ya, ya Está apena va a agarrarte un nervio duro creo que vas a ir de allá vas a mojarlo vas a tener que mojar todo sea por el pescado es un grande animal del agua está aquí ahí te va a regresar ahí te va a regresar va a regresar no te va a regresar no te va a regresar agarrarte ya la abrí ahí está con cuidado porque está de la colita de la colita está un ganchalo no me la agarra a Javi abrarte la corbina amigos agarre de la cola agarre de la cola está mas agarre de la cola agarre de la cola agarre de la cola sube 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 grande de la cola tienes que arrancar de la cola oh tremendo animal mire mire el esporte de Pedro es fuerte de Pedro con cuidado ya 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 y corqueda 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 ca el gancho se hizo se hizo se hizo se hizo no 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 se hizo No hay más bajada por acá. Tenemos poca batería amigos. Bótalo para arriba. Es el de David que lo agarró de la cola, por eso que no se deja sacarlo. No se enganche acá. Cuidado que se queme ahí Shaggy, se ha enredado. No me paro nada de pata. Sí, te va a pasar Shaggy. Cuidado, cuidado. Acá está difícil Shaggy. Está difícil la casa ahí, está difícil. O te puedes bajar la casita. O te puedes bajar la casita. O estás conmigo, estás conmigo. Bájate con cuidado. Acá es menos probable que el lado venga de barra. Cuidado. 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 La marea también está fuerte. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Ayuda eso. Mira, mira. Mira la colina. Cuidado. Cuidado. No puedo sacarlo. No, no, no. Sube, sube, sube. Sube, sube, sube. Sube, sube, sube. Sube, sube, sube. Dale, dale, dale. Ah, me mojó también. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Y ahora creo que baja de marea. Espere, espere, hay una ola más. Una ola más. Una ola más. Uy, uy, uy. La corvina ahí está ahí, amigo. La marea está muy fuerte, amigos. ¿Cómo se pone bravo cuando quiere sacar un pescado, amigos? La marea es así. Yo no estaba tranquilo. Yo no estaba malcito. No había ola, ahora se puso brava. Así que, con cuidado. Ya te aviso, ya te aviso. Ya te aviso, ya te aviso. Vaya, sacándolo. Ya lo puedo levantar ahora. Ya la cola, puedes agarrarlo. Eh, eh, eh. Yo lo agarro, yo lo agarro, yo lo agarro. No puedo agarro, pero lo agarro. Lo agarro, lo agarro. Lo agarro, lo agarro. Sal, 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 sal de ahí, Xavi. No, 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 no. No, 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 no. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí está, miro. Sí, con cuidado, con cuidado, cuidado. Se ha enganchado en los pantalones. Con cuidado. Despacio, despacio, despacio. Uy, yo voy a mí. Tremenda corvina, miren, amigos. Este es más grande que la otra. Este es más grande que la otra. Este es más grande que la otra. Qué lucha, miro, esta corvina para sacarlo. Se ha enganchado todavía. Casi me bota ahí al agua un rato. Tremenda corvina. Mira, acá me ha enganchado. Se ha enganchado ahí, amigo. Se ha pasado. Tienes que sacarlo de triples nomás. Sí, para arriba, Xavi, sí. Voy a venir, dale. No voy a poder caminar sin como usar pues. Ahí sale, sale, sale. Uy, uy, uy. Se me va. Gracias, señor. Gracias, de verdad. Miren, miren, miren. Lo voy a levantar ahí. Este es más grande que la otra. Este pesa como unos ocho, nueve kilos. Casi ya diez kilos. Creo que está llegando. Este es más grande que vino. Vamos a medirle con el otro. Ahí te lo van a comprar. Mira cómo ha agarrado acá el enganche. Miren, acá. La casita. Este es bien. Este es el que ha aguantado todo, miren. Ahí la agarraron en el huesito, miren. Ahí está. Creo que la cola nomás tiene una cuarta, miren. La cola nomás tiene una cuarta. No, del largo, del largo. De acá. Del largo, miren. Una cuarta. La cola nomás. Sí, una cuartaza. Ahí está. Oh, bien me enganchado. Uy, bien me enganchado. Ahí está, amigos. Mira, el Jeep de 40 gramos. Muy efectivo, muy efectivo. Como ya lo están viendo, lo están comprobando. Ya saben, ya en la tienda Perú Pesca. Ahí lo puedes adquirir. Tengo poca batería, Shaggy. Rápido, rápido, sube. Tengo poca batería. Tengo poca batería. La gana creo que lo vas a dejar acá. Sí. Lo vas a dejar acá. Ayúdame para sacarte zapatillas, eh. Ay, 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 Federica. Este sí tiene más de la mitad de tu cuerpo. Uy, tremendo. Ahora sí me lo puedo poner acá. Ahora sí en el hombro. Miren. Esta sí es grande. Es tuyo, pero bueno. Les digo a todos mis seguidores. Pues les invito a que se suscriban. A que se vuelvan colaboradores también. Porque van a tener muchos beneficios al volverse colaboradores. Solamente suscríbanse. Pueden tener los beneficios. Como por ejemplo salir de pescar con el amigo Che Pedro, Rambo. También van a hacer sorteos. Les van a estar regalando lo que es un ramplín. Quizás una línea de mano. O unas herramientas de pesca. Como para sacar el nape también. Por ejemplo ese tubo. Para sacar nape. Para sacar nape. Nos han estado pidiendo ahí algunos seguidores. Y todo eso se va a hacer. En este año. Así que. Bueno. Ahí empezamos señores. Con una buena gringa. Esta cabeza es más grande que la tuya. A la 10. Mira. Mira la boca. Más grande. Vamos Ramos. Así que. Siendo colaborador. Puedes obtener una pesca así como Pedra. Así que no se olviden. Volverse colaborador. Creo que está 8.50. Si no me equivoco. 8.50 al mes. Y nada más. No se. Y puedes entrar a los beneficios. Beneficios. De venir a pescar. De venir a pescar. Y también muchas cosas. Puedes cancelar cuando quieres. No es obligatorio. Hacer un colaborador todo el mes. No. Vamos vamos vamos. Ya sube sube. Tenemos 7 baterías. Ya. Tenemos 7 baterías no. Tenemos una lucha larga que. Supongo que la batería se ha agotado. Uy uy uy. Gracias Ramos. Gracias Ramos. Sin tu ayuda no hubiera sido posible. Otra. Más para la colección. Miren. Vamos Ramos. Vamos a regresar ya en la escueleta. Bueno mis amigos. Eso fue todo por hoy. Pues también les quería recalcar que pueden ver el vídeo más completo. Más detallado. Ya que mi hermano ha grabado desde otra parte. Desde otra parte. En otro ángulo con su cámara. Así que pueden verlo en su canal de Rambo el pescador. Así lo encuentran. Si no es Rambo. Así es. Así es. Ahí lo pueden ver completito. Y también pueden ir. Suscribirse. Apoyarlo. Que tiene buenos videos de pesca. Geniales. Que se van a divertir. Le va a gustar sobre todo. Bueno. Chau mis amigos. Cuídense. Cuídense mucho. Dios nos los bendiga. Cuídense donde quiera que vayan. Saludos para todos ustedes. Cuídense. Mis amigos. Llegó el momento de los saludos. Hace mucho tiempo que no estaba mandando saludos. Llegó el momento. Vamos a agradecerle los saludos. Pero antes que todo. Quiero agradecer a cada uno de ustedes. Que forman parte de esta familia. Y bueno. Poco a poco vamos creciendo. Pero bueno amigos. Saluditos para nuestro amigo. Acá tengo guardado para Erly Zeta. Se nos ve desde Ica. Para la familia Valdivia. Para Erly Elías. Como no. Para nuestro amigo Montalvo Valdés también. Él nos está viendo desde España. Mira mi hermano. La aventura bonita que nos hemos dado hoy día. Es para ustedes. Dedicado para ustedes. Saludos para Percy Oquendo Orlando Polo. Para Cortés Barrera Leiva. Para Guillermo. Para Juan Alexis. Para Mario Carvajal. Para Carlos Enrique Velázquez Valdivia. Saludos para ti mi hermano. Seguimos, seguimos con los saludos. Saludos para Karina Castillo. Para sus hijos también. Para Eduardo y Chiari. Saludos para ellos. Para Roberto. Para Giancarlos Tintalla Velasco. También saludos para ti mi hermano. Saludos para Karina Pérez González. Y para Nicolás. También para Juan José Andina. Andia Tapia. Ahí está perdón. Saludos para ti mi hermano. Para Iván Ortiz. Para Zoyla Aguayo. Para Carlos Pinto. Para Giancarlos Tintalla Velasco. Para Iván Ortiz. Esos fueron todos los saludos. También se van a dar más saludos en el próximo video. Donde vamos a estar haciendo cocina. Y también les invito a que compartan mis videos. A que les den like. Que reaccionen. Sobre todo que compartan. Porque eso ayuda bastante a crecer. A que podamos ser más grandes en esta familia. Y también me da muchos ánimos para seguir. Compartiéndole muchas más aventuras. Así como esta. Que esta es bien interesante. Bien retendido. Por vinas grandes. Bueno. Conmigo será hasta un próximo video. Tengo una nueva aventura. Está gracias a mi hermano Rambo. También ahí detrás de cámara. Saludos para ti mi hermano Rambo. Gracias a él también se pudo sacar los pescados. Sin su ayuda no hubiera sido posible. Gracias a ti mi hermano. Bueno. En una próxima aventura. Nos vemos. Ahí está el pescadito. No sé cómo lo vamos a llevar. Chao, chao mis amigos. Cuídense, cuídense. Sí. La escuelita nomás. La escuelita nomás ya. Ya vieron ya todo ya. Sí. Chao. No sé qué pero… El medio.